Vuelve otra vez Y porque tuya es mi alma y corazón No quiero en ti cobrar lo que me han hecho Otros amores que me han pagado mal Solo Dios sabe lo mucho que he sufrido Por no querer un error perdonar Solo Dios sabe lo mucho que he sufrido Por no querer un error perdonar Por eso quiero tenerte nuevamente No soy culpable de mi mal proceder Ya hemos sufrido los dos lo suficiente Dame el perdón que yo te perdoné Ya hemos sufrido los dos lo suficiente Dame el perdón que yo te perdoné Yo quiero en ti cobrar lo que me han hecho Otros amores que me han pagado mal Solo Dios sabe lo mucho que he sufrido Por no querer un error perdonar Solo Dios sabe lo mucho que he sufrido Por no querer un error perdonar No quiero más pagar en el mutismo Quiero entregarme a ti en forma total Quiero que sea realidad nuestro cariño Para que así me puedas perdonar Quiero que sea realidad nuestro cariño Para que así me puedas perdonar